Los Andes, la parte del Zulia, los han castigado hacia atrás con racionamiento. Lo que pasa es que el gobierno no lo dice. Hasta que el gobierno no le hable con la verdad al país, vamos a estar en estas respuestas y en estas preguntas como las que tú me hacías anteriormente, de que si el país va a vivir o pudiera vivir un apagón. A mí no me gusta mucho esa palabra, porque todos tenemos inmersos de que la palabra apagón es como que va a quedar el país a oscura, y eso sería un caos en el país. Pero el gobierno tiene que decirle a la población, a la ciudadanía, la realidad que tenemos hoy. Ahora, desde su perspectiva, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy? La realidad que tenemos hoy es que instalado, plantas instaladas ahí aproximadamente para que se generaran 30.000 megavatios. Acerca de 10.000, 12.000 en la parte termoeléctrica y el resto en las hidroeléctricas. Si eso estuviese funcionando, no hubiese posibilidades de que hoy tuviéramos racionamiento. Pero la verdad es que las termoeléctricas no están funcionando, están funcionando un 20, 25%. Entonces ahora yo tengo que castigarte a través de lo que ha sucedido con el niño, que el gobierno dice, no, es que todo el problema eléctrico es el niño. No, el niño lo que hizo fue desenmascarar la realidad de lo que tenemos en el sector eléctrico. Este tipo de ahorramiento, este tipo de, ellos le llaman distribución de cargas, etc., etc., o racionamiento, que es lo que le decimos normalmente a las personas. Pero entonces el niño lo que hizo fue ciertamente quitarle la máscara a la mala conducción en el sector eléctrico del gobierno nacional. Eso es lo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que nos viene hacia adelante? Ojalá Dios quiera que las lluvias entren en el mes de mayo. Pero y si las lluvias no entran en el mes de mayo, si se alarga la sequía, ¿qué es lo que vamos a tener? Un racionamiento severo. Eso es lo que vamos a tener. Mucho más racionamiento que inevitablemente va a tocar a la Gran Caracas, a Nueva Esparta, o sea, Vargas, a los estados que hoy están fuera, porque entonces ya no nos pedirán 2.000, nos pedirán 4.000, 5.000 en función del racionamiento. Claro, porque lo que entiendo de las declaraciones emitidas por parte del Ejecutivo es que el racionamiento es necesario porque si no ahí se va, si el país puede sufrir una consecuencia peor. Está bien, pero necesario ¿por qué? O sea, ¿por qué tienes tú la culpa, por qué tengo yo la culpa de los errores del gobierno? 30.000 millones de dólares, ¿no estamos hablando de una cifra o 300.000 millones de dólares? No recuerdo exactamente la cifra, pero es una monstruosidad de la inversión que se hizo en el sector eléctrico y hoy tú y yo tenemos que pagar esos errores. ¿Por qué razón la población venezolana tiene que pagar los errores del gobierno nacional? Por una mala conducción del sector, porque los ministros desde Araque, pasando por Jessy Chacón y ahora Mota Domínguez, no han hecho lo que le toca al ministro. Yo en esto no voy a incluir al ciudadano presidente de la República, ni a Chávez ni a Maduro, porque al fin y al cabo el presidente de la República tiene su grupo de asesores, entre ellos los ministros. Son los ministros los que tienen que hacer la parte operativa de que ciertamente esa inversión no solamente se haga, sino que la planta funcione y genere la cantidad de electricidad. Entonces ahora ese error, ese gran error, lo estamos pagando todos los venezolanos. Ahora, ¿ese error no se puede inventar a corto plazo? Es decir, ¿no hay posibilidad de activar las termoeléctricas? Es imposible, porque un poco lo que yo explicaba a un amigo antes de entrar a tu programa, yo le decía, eso es como a las personas que compran 10 vehículos. Entonces a uno de los vehículos le faltan los cauchos, al otro de los vehículos le falta la gasolina, al otro de los vehículos le falta el volante, y así sucesivamente. No, yo tengo 10 vehículos en mi casa, pero no puedo andar en ninguno. ¿Y por qué no puedo andar en ninguno? Porque todos tienen falla. Un vehículo nuevo, o sea, es eso lógico, para que las personas lo entiendan, porque si le hablamos en términos de ingeniería y del sector eléctrico, a lo mejor los confundimos, no, hablándola en términos normales. 10 camionetas de pasajeros, a esta le faltan los cauchos, a esta le falta el alternador, al otro le falta el volante, etcétera, etcétera. Ninguna puede trasladar a los pasajeros. ¿Quién es el culpable? El pasajero. Ahora, esos cauchos, ese volante, no hay posibilidad de comprarlos a corto plazo. Pero no a corto plazo, no a corto plazo. Cuando hablamos de corto plazo, hablamos de meses, ¿ok? Algunas que se están en mantenimiento, algunas que se están reparando, puede hacer que entren. El ministro anunció que iban a entrar 600 megavatios por ese sector. Ojalá, Dios quiera que sí. Y entran el resto. Estamos hablando de 12.000 megavatios. Entonces, si estás pidiendo que ahorremos 2.000, y tienes 12.000, bueno, ojalá Dios quiera, pero no en el corto plazo, pudiera ser mediano o largo plazo. Ingeniero, ¿qué ocurre si el ingreso de las lluvias o el inicio de la temporada de lluvias se prolonga? ¿Qué pudiera ocurrir si no llueve y el gurí se queda sin agua? Bueno, lo que te dije anteriormente, un severo racionamiento que nos va a tocar aquí en la Gran Caracas. Hay otro punto importante, que el gobierno también ha hecho énfasis, se ha afincado en el sector privado. El sector privado anteriormente contribuía, no solamente con la inversión, sino con plata, como el caso de la electricidad de Caracas. Yo creo que esa es una de las propuestas, para empezar a hablar de propuestas. Una de las propuestas es que el gobierno nacional entienda que el sector privado que esté interesado, que ha manejado, que maneja o quiere manejar, ese sector, pues le abra las puertas con algunas condiciones que fije el gobierno nacional, para que ellos entren a invertir allí y podamos tener también esa posibilidad de comparar cuán eficiente es la empresa privada contra la eficiencia del gobierno nacional. Porque al fin y al cabo, al ciudadano, ¿qué es lo que le interesa? Tener un servicio para mejor calidad de vida. Eso es lo que le interesa. Eso es una de las propuestas muy claras. Segundo punto, bueno, el gobierno nacional tiene que poner gente que sepa de lo que está haciendo. La profesionalización de ese sector, eso se ha venido a menos, y hoy Corpoelé es un monstruo de mil cabezas, que no se puede manejar, porque si no las puedes manejar anteriormente, que eran sectores por las zonas del país, pues ahora manejas un tremendo monstruo, un mega ministerio, que sencillamente lo que ha dado es al traste con las cosas que se venían avanzando, inclusive en sectores y zonas, la zona de Oriente, la zona de Guayana, el Zulia, etc. Otra propuesta más. Otra propuesta, que definitivamente el gobierno nacional, aparte en el presupuesto, la inversión respectiva, logrando el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si voy a invertir en una planta termoeléctrica, que esa planta termoeléctrica genere la cantidad de megavatios y se logre transmitir esa cantidad de megavatios. Te estoy hablando en el mediano y en el largo plazo. ¿Para qué? Para dentro de que muy poco tiempo los venezolanos no tengamos esta angustia, porque la cultura del venezolano, ¿cuál ha sido? Que aquí teníamos una empresa eléctrica eficiente, competitiva, la mejor de Latinoamérica, inclusive muy fuerte desde el punto de vista de generación. No solamente teníamos las hidro, sino las termoeléctricas y estábamos avanzando en las energías alternativas, llámese eólica y solar. Bueno, no, hoy somos todo lo contrario. Hoy Colombia está mejor, Brasil está mejor, Argentina, y nosotros hacia atrás. Ingeniero, se nos acabó el tiempo, pero rápidamente, ¿estas propuestas ustedes tienen previstos elevar al Ejecutivo Nacional? Nosotros estamos, la Comisión Eléctrica, quiero felicitarla a través de este medio, ha hecho un papel estelar, está incorporada a la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional nos pidió colaborar y nosotros estamos colaborando. Si el Gobierno Nacional nos pide colaborar, nosotros colaboramos también. Ese es el papel del Colegio de Ingenieros. Y a través de esa vía vamos a hacer cualquier cantidad de propuestas en el Colegio de Ingenieros de Venezuela y en esta comisión que nos llamaron de la Asamblea para participar. Bien, ingeniero, agradecida por su presencia aquí en Entrevista a Venevisión. Nos acompañó el ingeniero Enzo Betancur, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Gregorio, regresamos contigo. Muchísimas gracias, Elianta.